¡Vamos a empezar el programa del día de hoy con una sopa súper rica con muchísimo sabor! Va a ser una sopa de garbanzos y curry. Es una sopa vegetariana para todos por ahí que me han estado pidiendo recetas vegetarianas. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una cebolla. La vamos a cortar finamente y la vamos a utilizar para hacer un aderezo. Es la base de un montón de platos, hacer la cebollita sudada previa. En esta sartén vamos a poner un chorro de aceite vegetal. Vamos a poner el fuego hacia la mitad y vamos a poner esta cebolla aquí dentro. Como les mencionaba al principio, en esta sopa está bien que la cebolla agarre un poco de color. Voy a aprovechar también de rallar un poco de guión que vamos a pelar previamente con la cuchara. Vamos a agarrar también un tomate. Lo vamos a cortar. Una forma en particular, acá lo que queremos es que también sirva como aderezo. Y algo que no les he mencionado es que después esta parte de la sopa o de la crema va a tener que pasar por la licuadora. Entonces los cortes tampoco tienen que ser sumamente prolijos porque después todo esto se va a procesar. Por aquí ponemos dos dientes de ajo. Ahí la cebolla empezó a agarrar un poquito de color. Entonces ese es el momento para poner además el tomate, más o menos una media zanahoria, que voy a rallar también. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el guión, vamos a darle ahí una salteadita rápida. Es importante el guión no cocinarlo demasiado porque si no va a amargar. Y aquí vamos a poner una buena cucharada de polvo de curry. Si tienen pasta de curry también pueden ponerle. Y aquí vamos a ponerle la zanahoria y el tomate. Ahora acá esto ya se está haciendo un buen aderezo. Algo que he hecho previamente es que se han cochado unos arroganzos sin sal. Importante para que no se queden duros, si no, no se les van a cocinar nunca. Ahora lo que falta, yo acá al lado tengo un caldo que he hecho con tomate, cebolla, apio. Se podría poner agua nomás, pero si hacemos un caldito previo el sabor va a ser obviamente mucho más interesante, mucho más agradable y también de hecho va a tener más valor nutricional. Vamos a hacer que recoja todo el sabor que se ha quedado ahí en la olla. Ahora lo que voy a hacer entonces es licuar todos los ingredientes para que ya se haga una crema. Entonces una vez que hemos licuado bien todos los ingredientes vamos a regresar esto a la olla y vamos a terminar de poner todo el caldo. Esta crema ya casi está, lo único que falta es ponerle las vainitas. Las vainitas se las ponemos al final porque queremos que estén dando vueltas por ahí y además porque se van a cocinar sumamente rápido. Algo que pasa mucho con las vainitas es que las cocinamos y las cocinamos hasta que están oscuras, que se ponen medias grisáceas, pierden un montón de valor nutricional y además también se arrugan, no tienen buena pinta. Vamos a cortar esto de esta manera. Entonces esta crema ya está lista. Si quisieran, algo que podrían hacer como para que esté un poco más contundente es que podrían poner un poco más de garrobanzos aquí adentro para encontrárselos por ahí al momento de estar comiendo. Y esta crema entonces está terminada, lo único que me queda acá es servirla. Y como para terminar, por aquí tengo un poquito de leche de coco y un poquito de páprica es el final. Un plato bien rico, bien sencillo. ¡Suscríbete al canal!